¿Y los odiadores, los haters, te impactan las cosas que dicen? Yo creo que sí, sí, obvio, pero menos. Porque a mí me pasa que fui tan, en un momento, tuve tan anulado en un momento que Gregor era un pelotito, Gregor era un pelotito. Y todo es moda. A mí me da risa. Veo a un artista que la pega, o un tuitero, o un tiktoker. Y todos lo aman, todos lo aman. Es un capo, es un genio, es un genio. Yo ya sé que en tres meses van a decir todos que es un p***. Y no es un p*** el pibe, ni pedo. Hay una cosa de coliseo romano de vamos a ponerte ahí y después vamos a tirarte abajo porque cuando alguien encuentra cierto tipo de masividad ya, ay, este es un pesado, este es un gil. ¿A vos te tocó ese momento? Y me tocó uno de los primeros que me tocó eso. Y entonces no entender que era un ciclo medio natural y que no era tanto conmigo. ¿Y qué decían de vos? De repente mucha gente que había dicho que yo era gracioso, yo era el tipo menos gracioso de la Argentina. No estoy diciendo que yo sea franchela tampoco, ni Seinfeld. De repente no estaba de moda que te caiga bien, creo. No estás Iovi Andrea. ¡Gracias!